T-34 se turbo mentor, modernización, el Bechcraft T-34 mentor es un entrenador militar básico monomotor, de propulsión a hélice, derivado del Bechcraft 35 Bonanza. Las primeras versiones del T-34 datan de finales de los años 40, sin embargo, este ha sido modernizado cambiando la propulsión de un motor a pistón por un turbo hélice. Tras más de 50 años, aún continúa en servicio activo. En cuanto a los turbo mentor, las novedades se han mantenido con las distintas licitaciones realizadas por la misión naval logística en los Estados Unidos en los últimos cuatro meses, las cuales han incluido la adquisición de partes para la estructura, hélices, tren de aterrizaje, sistema eléctrico, motor y parabrisas. Cabe recordar que en el mes de julio ingresó a la FADEA el primer ejemplar de T-34 C turbo mentor a los fines de iniciar los trabajos de modernización, de marchar según lo previsto, y una vez finalizados los trabajos en el primer ejemplar, se definirá si el resto de la flota también será modernizada en FADEA o si lo harán en instalaciones y con personal de la armada argentina bajo asistencia de FADEA. Otra buena noticia. Gracias por ver este vídeo, hermano, hace clic en dedito para arriba, comenta este vídeo y suscríbete.